Hola, mi nombre es Cecilia Semeliani, soy arquitecta de estudio prismática, junto con la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia, estamos realizando un curso de capacitación para mujeres que quieran ser aplicadoras de un revestimiento llamado microcemento. Hoy estamos dando la clase práctica, ya hemos tenido una clase teórica, y hoy las chicas están haciendo el producto para aprender a aplicarlo y tengan la opción de una nueva salida laboral para aquellas mujeres que necesiten emprender un nuevo trabajo.